Bueno, ahora 8 aproximadamente, somos alertados por un masculino que se hizo presente en el puesto y aduciné el mismo que su esposa tenía dolores en los ovarios. Bueno, por tal motivo, juntamente con mi binomio, nos dirigimos al lugar, al domicilio. Le preguntamos si su esposa estaba embarazada, decía que no, porque no sabían, no tenían conocimiento, él no tenía conocimiento de que su esposa esté embarazada. Bueno, arribado al lugar, efectivamente nos dimos con un escenario que, una vivienda muy precaria, ¿no? Muy precaria, no contaba con, habían dos camas, bueno, en una estaba la señora y estaba con trabajo de parto. Mi compañero, quien en ese momento llevaba guantes látex, colaboró y ayudó al nacimiento de la bebé. Gracias a Dios todo salió bien y, bueno, estuvo un final feliz. Después llegó la ambulancia, hicieron el control de la madre, tanto de la bebé, y lo trasladaron al materno infantil, donde, bueno, tenemos buena noticia. Dice que en la fecha de hoy le iban a dar alta. Gracias a Dios.